Continuamos con Abriendo la Mañana y es un placer recibir en este espacio a nuestro amigo Julio Horton, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional del Partido La Fuerza del Pueblo. Bienvenido Julio, Abriendo la Mañana. ¿Te extrañábamos? Gracias. Sé que estábamos trabajando, pero no nos dejes solos. Sí, pero estábamos trabajando, pero disfrutamos también un poco de la reflexión del periodo de la Navidad. Qué bueno. Gracias, estimada Condesa, por invitarme a este prestigio programa. Estimado amigo Helio Valdés, aquí estamos para responder a todas sus inquietudes y orientar al pueblo dominicano de cómo va el proceso electoral. Te vemos como muy rozagante y muy contentico. Muy seguro. Julio, la resolución de la Junta habla que los partidos que sacaron menos de 1.5% no pueden tener delegados. El PT de hoy, Fuerza del Pueblo, no sacó el 6%. ¿Cómo te lo van a hacer para tener su delegado en las mesas? ¿Qué mecanismos van a utilizar ustedes? Mire, recuerden que la Fuerza del Pueblo es una coalición. Primero, la encabeza el PTD, hoy Fuerza del Pueblo, que es la nueva organización política. Luego, la fusión. Pero, está el Partido Reformista también, que obtuvo más del 1.5%, o sea que nosotros vamos a tener delegados en todas las mesas porque el Partido Reformista es quien encabeza la alianza y por tanto le corresponde delegados. Eso no quiere decir, eso no quiere decir, porque esa resolución fue dictada ayer, que la Fuerza del Pueblo, después que evalúe, si constituye una vulneración al derecho de la Fuerza del Pueblo de defender los votos en la mesa, y de tener una representación adicional por dos o tres partidos más de los seis partidos que encabezan la alianza, creo que eso lo va a ponderar la Fuerza del Pueblo. Pero, sí vamos a tener representaciones. Ahora, de que tengamos más de una representación, ya ese es un tema a discutir. Sí, yo decía, o sea, porque usted está planteando de que puede ser, usted presenta un recurso, ¿dónde lo presentaría el recurso? ¿Usted está en contra de algún tipo de, de una de estas dos? No, la ley contempla que cualquier decisión de la Junta Central Electoral se impunda ante el Tribunal Superior Electoral. Ok, entonces, ¿sus delegados serán del Partido Reformista o ustedes van a...? No, de la coalición, no del Partido Reformista, de la coalición. De la coalición, pero tiene que ser gente muy confiable. Que lo encabeza la Fuerza del Pueblo, obviamente. Recuerde que la alianza, la alianza la personifica la Fuerza del Pueblo. Y el doctor Leónel Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo, y obviamente de todos los partidos que están alucinando esa alianza. Lo que dice la Condesa es cierto. Es cierto, o sea, ustedes, cuando estén sentados, la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, Fuerza Nacional Progresista... Así es, el BIS... El BIS también, Peñaguaba, saludos a Peñaguaba. El PUN, también, el PQDC, yo creo que... El PQDC, así es. O sea, ustedes, concesientes, porque tienen que ver, son tres nada más. ¿Cómo ustedes se van a dividir ahí? Porque son tres delegados nada más y estamos hablando de seis partidos hasta este momento. Es sencillo, el partido que personifique la candidatura, porque estas son elecciones municipales. Si en el Distrito Nacional, por ejemplo, el candidato es de la Fuerza del Pueblo, PTD, vamos a decirle para identificarlo mejor. Entonces, claro, los delegados lo ponemos nosotros. Si en Jarabacoa, por ejemplo, en el municipio de Cabecera, el delegado es del candidato a municipales del Partido Reformista, bueno, pues el Partido Reformista, pues, los delegados, eso es sencillo. O ustedes lo van a... dependiendo de la candidatura... Claro, ¿quién personifica la candidatura? ¿Qué partido? Y gente de confianza, por supuesto, Julio. Obviamente se le da la facultad al partido que está presentando la candidatura de que presente los delegados. Julio, en el centro de cómputos, yo no entendí cómo iba a ser la logística ahí con los delegados. ¿Cómo es eso? Porque ya en el centro de cómputos, cuando cierren las votaciones, eso es algo neurálgico. Ahí sí deben haber unos delegados. ¿No es porque en la reunión dice que hay que poner, como antes, en la puerta los resultados? En el centro de cómputos, ¿usted se refiere de la Junta Central de Torral o de las juntas municipales? De las juntas municipales. No, la fuerza del pueblo tendrá a sus delegados, tanto en las juntas municipales como en la dirección, en el centro de cómputos y la dirección técnica de cada junta municipal. Julio, ¿todavía se da que cuando están contando los votos ahí en la mesa se ponen a discutir los delegados uno con otro? Porque Escalante fue el presidente de una mesa. ¿Cómo que discuto? Bueno, obviamente cuando hay objeciones a... Aquí es poco porque... Recuerde que hay dos procesos, según la resolución de la Junta hay dos procesos. Hay una votación que va a ser automatizada en un 61% y en un 39% va a ser con votación manual en muchos municipios. Pero ese 61% es que abarca todos los votos, representa la mayoría, señores. Entonces, creo que lo más importante aquí es que cada organización, cada candidato tenga sus votos. Y la fuerza del pueblo demostró en el pasado proceso que le encabeza el doctor Leonel Fernández que tiene los votos para ganar. Ahora mismo, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, Leonel Fernández está encabezando las encuestas del Gran Santo Domingo. ¿Y a cuál encuesta yo la voy a crear? ¿A la de José Ramón Peralta? No, a las reales. ¿A la de ustedes? A las reales, porque Leonel Fernández... Julio, vamos por el parta como Jack. Todo el del Gran Santo Domingo, que estamos hablando. Y las principales ciudades, Santiago, la provincia de Duarte, la puerta... ¿Por encima de Luis Abinader? No, no, por encima de Luis Abinader no, por encima del Penco, encabezando, casi empatado con Luis Abinader. El Penco, en la provincia que más... No te me contagie de José Ramón, por favor. No, no, no. Aguádate. No, yo no me estoy contagiando, yo estoy hablando de realidad política. Pero, pero, espera, vamos a la realidad política. Sí. ¿La fuerza del pueblo tiene su turno en todo el país? Claro, claro. La fuerza del pueblo juramentó hace más de 40 días todas las direcciones provinciales y municipales. ¿Usted sabe en qué fase? ¿Con locales? Claro, nosotros vamos a aperturar más de 2.000 locales. Ya se han... Hay como 200 que se han inaugurado en los últimos 15 días. Pero son 2.000 locales que estamos aperturando en toda la geografía nacional. O sea, en cada distrito municipal y cada municipio habrá locales. Ah, van a haber locales. Así es. Entonces, ¿qué resulta? La fuerza del pueblo. ¿En qué fase está la fuerza del pueblo? Nosotros estamos ahora dándoles talleres a los delegados. La dirección electoral encabeza el ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. Un experimentado en la materia. Claro, claro. Los cortes no quitan la valiente. Así es. Y ya se hizo un calendario de asamblea en los 158 municipios. Esa comisión que, si no, la fuerza del pueblo ha recorrido más de 20 provincias en apenas 10 días. No, más. Y anteriormente también el doctor Lionel Fernández tenía años recorriendo todas las provincias. Es que la fuerza del pueblo... Hay que tener en cuenta que la fuerza del pueblo nació grande. Es un partido que nace con 27 diputados, con senadores, alcaldes. Entonces, nosotros vamos a juramentar, en los próximos días se va a anunciar oficialmente la membresía de la dirección central, que es el equivalente a lo que era el comité central en el viejo partido. Y se va a anunciar los 622 miembros de la dirección central de la fuerza del pueblo. ¿Y del comité político cómo se va a llamar entonces? La dirección política. La dirección política. Y se va a anunciar también oportunamente las 40 secretarías de la fuerza del pueblo. ¿Quiénes van a ser los titulares de esas secretarías? Entonces, este es un partido que nace grande porque nace con la fuerza de Lionel Fernández. Bueno, dos cosas. De los locales, ustedes van a tener más locales que con municipios y distritos municipales, porque estamos hablando casi de 200 y pico municipales. Son 258 distritos municipales. Y 159 municipios. Ustedes van a tener casi tres locales por municipio. Así es. Muy bien. Así es. Y dos. Así es. Perdóname, y dos. ¿Cómo te explico? ¿Se ve como si fuera una copia del PLD a la fuerza del pueblo? No, una copia no, porque... No, no, corríeme, no te estoy diciendo. No, no, una copia no. Sinceramente que hay una estructura política en toda la geografía nacional, y alrededor de esa estructura política, la división política que establece la condición de la república, hay estructuras de dirección de mando político que no se puede dejar. Claro, más la experiencia que tiene Lionel Fernández y los locales que tenía también el Partido de los Trabajadores, porque para asistir y recibir... Yo estaba de Cacarao. No, de Cacarao, pero recibía... De Cacarao. ¿Y qué hacía con el liderito? Yo saludo... Perdón, me lo dijo él mismo. No, no, no. Ah, te preguntaba de Cacarao. No, espérate. Porque yo no lo voy a inventar. Por la Junta no le daba su liderito. Frasico Luciano, yo lo entrevisté. Frasico Luciano, y él mismo me dijo a mi Elio, en cámara, porque yo lo tengo grabado, eso no invento. Sí. Para nosotros asistir, fue colaborando, y muchos de nuestros dirigentes están muy mal, económicamente aquí, están desesperados. Este local, que está ahí en Gáscua, está asistiendo, el único que tenía hasta ese momento, no si tienen otro ahora ya con la alianza con Lionel Fernández, está parado con colaboraciones de nosotros, con lo que nosotros ganamos por fuera, mantenemos este local. No hay forma de que nosotros tengamos muchos locales porque no hay economía. Bueno, bueno. Ahora, ya con esta alianza, nosotros vamos a crecer, vamos a... Francisco Luciano, el exsecretario de la Fuerza del Partido de los Trabajadores, o sea, que estaban descarados. Con esta alianza la vi mucho mejor. No, ahora están en abundancia. No. No estamos en abundancia, pero realmente la fuerza del pueblo ha venido a... Se le llama la esperanza del pueblo dominicano. Bueno, y con el verde esperanza. Y el verde, inclusive, que refleja lo que es la simbología de la esperanza. Creo que la ciudadanía, que debido a los sucesos últimos electorales, había perdido un poco la confianza de qué iba a pasar en la República Dominicana. Había mucha preocupación. Pero ya ahora mismo el pueblo dominicano y todos los actores, los empresarios, cualquier empresario que usted conversa y visita, le dice, no, no. Bueno, el panorama está asombrío, pero ahora ya se está aclarando. Aquí, en las elecciones municipales, la fuerza del pueblo va a dar una sorpresa. Nosotros vamos a obtener una gran parte de las alcaldías, de las principales alcaldías, incluyendo el Distrito Nacional, que es la principal plaza política. Johnny Ventura. Está reñida la del Distrito Nacional con Domingo, Carolina. Johnny Ventura, en apenas 60 días, se ha convertido en un fenómeno político y el candidato a vencer. En apenas 60 días. ¿Tú crees que la admiración...? Mira, tráemele a Johnny para Elio, que está loco para entrevistar a Johnny. Y Johnny Estrella, que la habían impugnado. Fruto de la desesperación. Este otro lo comió solo, comió solo a Johnny. Mira, se escuchó muy feo eso. Sí, comió solo. ¿Cómo es llamar que estaba aquí en estos días? ¿Qué le dije? Le dije que todavía... Cocho, ahora me he olvidado el nombre que estaba aquí. Ay, padre. Ay, saludo. Ay, Jehová del cielo. Yo estaba aquí con dehesa. Bueno, que son tantos invitados. Bueno, está bien. Vino en estos días también de la fuerza del pueblo. Ay, Dios mío. Siempre lo sigo en las redes. Y le dije, mira, también a Johnny. No la coman solo a Johnny. Johnny una tabla de cosas. Julio. Sí. ¿Podrían entonces, y disculpa, extrapolar la simpatía del merenguero a votos? Igual que de Johnny. Johnny, una figura del espectáculo. Muy admirada. Mire, un ejemplo, el calante que es del distrito. Pero el distrito, vota en el distrito, no es la donde, ¿dónde tú votas, calante? En la 3, ok. Johnny, ok. Cuando vaya ya a la urna, esa simpatía del merenguero, que admira al merenguero, ¿podría reflejarse en lo que? Claro, porque mire, nosotros hemos estado haciendo en el pasado fin de semana recorridos en la, visitando los mercados, la inclusión 3, la 2, estuvimos en Crito Rey, mano a mano con el alcalde, luego en la inclusión número 1. Se hicieron 7 recorridos en el fin de semana. Y lo que vimos en los barrios populares, cómo Johnny Ventura conecta, cómo la gente sale de su casa a saludarlo, a tributarle el apoyo. Julio, porque Johnny, recuerde que Johnny jugó un rol fundamental en el pasado proceso de defensa por la democracia y defensa de la constitucionalidad. Pero tiene algo que le hace un poquito de daño, Julio, y es su gestión cuando fue alcalde. Para ella que vamos, Julio, con tu anuencia, vamos a una pausa. Espera, vamos a una pausa, que tenemos que hacer una pausa, Julio, para regresar contigo. Y hay que dejar lo que dijo la condesa. Elio, condesa, no la. Con cariño, condesa, por favor. Perdóname, gracias, condesa. Lo que dijo Condesa, y es de que Johnny estuvo en la alcaldía, y el recuerdo que tenemos de Johnny en la alcaldía no es positivo. ¿Cómo está manejando esa parte? Claro que era en otros tiempos. Tras la pausa, tú nos vas a responder ese y otras cuestionantes que tenemos, porque vamos también a hablar de la experiencia de Luis Fernández.